En su paso por la isla, el mandatario dio un parte preliminar de los daños presentados. Dos lesionados, dos viviendas destruidas, 101 averiadas. El presidente destacó la resiliencia de los isleños y aseguró que falta pedagogía para saber cómo actuar en casos de tormentas y huracanes a los cuales está expuesto el archipiélago. Pues en realidad el uso de albergues llegó a un nivel de 90 personas, la mayoría de habitantes de calle, no fue usado por población que realmente estuvo en peligro. Árboles que cayeron a 20, 30 centímetros de los techos, es decir, por el azar, hoy están con nosotros. Por su parte, el IDEAM anunció el fin de la alerta ante el tránsito de la ahora tormenta tropical Julia. Ya no representa un peligro para el territorio nacional, pero su coletazo se sentirá con fuertes lluvias en algunos sectores. Nos encontramos con condiciones mucho más estables, algunas lloviznas ligeras, en algunos momentos soleados, una brisa leve y esperamos que en las próximas horas siga estabilizándose las condiciones de tiempo en el archipiélago de San Andrés. Según el gobierno nacional, se hará una contratación directa con la comunidad isleña para reparar techos y arreglar los daños que dejó el huracán. Además, se implementará una contratación para edificación de viviendas y mejoramiento del plan de arborización.